Cuando estás en una casa ajena Ay Dios, ¿qué es esto? ¿Qué me va a afectar esto? Ay Dios, ay Dios, ahora Dios Ay Dios, ahora hizo Ay Dios, ahora hizo Hey Andrés, ¿esto se me bañó? Sí, ya, ya salgo Ok, tranquilo Ay Dios, un momento Ay Dios, ahora Ay Dios, ¿qué es lo que me va a afectar? Ay Dios, ¿qué es lo que me va a afectar?